¿Cómo escribir tu propio libro? Esta lección es ideal para aquellas personas que no tienen el presupuesto suficiente para delegar la escritura o para aquellas personas que pueden delegar pero desean ir escribiendo otros libros ellos mismos. Escribir tus propios libros puede hacer una gran diferencia en el éxito que alcanzarás y qué tan rápido crecerá tu negocio de autopublicación, ya que podrás publicar más libros y más libros significa que tendrás más fuentes de ingresos pasivos. Este es un paso del proceso que te separará del resto y acelerará tus resultados. En esta lección cubriremos quién debería escribir sus propios libros, los beneficios de escribir tus propios libros, tipos de libros que te recomiendo escribir, ¿Cómo autopublicar sin dinero? Empecemos con quién debería escribir sus propios libros. Todas las personas cuando tengan el tiempo y no tengan el dinero para delegar la escritura de más libros a escritores fantasmas. Tu prioridad es delegar la escritura a escritores fantasmas, Pero mientras esperas que los escritores terminen de escribir tu libro o tus libros, este es el momento que deberías tomar para escribir tus propios libros. Las personas que tengan una mentalidad de empleado, que necesitan que les digan exactamente cómo hacerlo y no pueden pensar críticamente, no harán esto. Solo las personas inteligentes que puedan pensar críticamente harán esto. Los beneficios de escribir tus propios libros. El primer beneficio es que es gratis. La delegación de la escritura fantasma es el mayor costo de la producción de un nuevo libro. Si lo escribes tú, te saldrá totalmente gratis. El segundo beneficio es que puedes crecer tu negocio más rápido, ya que puedes sacar más libros rápidamente y tener más activos generando ingresos pasivos. El tercer beneficio es que tienes más control, porque a nadie le va a importar tu libro tanto como a ti. Tú decides que tanto tiempo y esfuerzo le quieres dedicar a que tu libro sea de la mayor calidad posible. Tipos de libros que te recomiendo escribir. Te voy a recomendar solo dos tipos de libros que te recomiendo escribir. El primer tipo es libros de 10.000 palabras. El proceso de la autopublicación es el mismo. Lo único que cambia es que tú estás escribiendo los libros. Eso es todo. Ahora, la mayoría de las personas que no se consideran escritores pensarán que no tienen ni idea de cómo escribir un libro. Pero no necesitas ser un escritor para escribir tu propio libro. Lo único que tienes que hacer es seguir el esquema detallado que te he enseñado a crear en un video previo dentro de este mismo módulo. No necesitas ser un experto para escribir un libro en cualquier tema. De hecho, la mayoría de los escritores fantasmas no tienen experiencia previa en ese tema antes de escribir el libro. Ellos simplemente se dedican a seguir el esquema que tú les entregas y simplemente investigan para escribir el libro. Entonces, eso es lo que tú harías. Seguirías el esquema, investigarías la información utilizando Google para encontrar artículos, etc. Y demás. Y escribirás el libro. Si es tu primera vez escribiendo un libro, escribir 10.000 palabras tal vez te tome 10 días. Escribir mil palabras al día no es nada, nada, nada. Pero cuando lo hagas múltiples veces, aprenderás a escribir más y más rápido. Y podrás escribir 10.000 palabras en 5 días. Entonces, imagínate, podrías estar autopublicando hasta 6 libros al mes sin gastar dinero en la escritura. Solamente invirtiendo tu tiempo en escribir libros. El segundo tipo de libro que te recomiendo escribir, en mi opinión, y estos son uno de los más lucrativos en mi experiencia personal. Escritura de manuscritos de audiolibros. Un audiolibro de 3 horas sigue siendo nuestro enfoque, pero escribir un manuscrito de 30.000 palabras toma mucho tiempo. Pero un audiolibro de 3 horas no tiene que ser de 30.000 palabras. Un audiolibro de 3 horas pueden ser simplemente 5.000 palabras. Pero, ¿cómo alargas 5.000 palabras a 3 horas y al mismo tiempo entregando un audiolibro de alta calidad a los clientes? Simplemente creas audiolibros donde al agregar elementos alargadores, como espacios y repeticiones, realmente estás incrementando la calidad, el valor del audiolibro y haciéndolos un mejor producto final. Entonces, ¿qué son elementos alargadores? Son elementos que incrementan la duración de un audiolibro y al mismo tiempo agregan valor. Por ejemplo, música, sonidos, espacios, repeticiones, la velocidad de la narración. Hay muchos tipos de audiolibros que necesitan elementos alargadores. Un ejemplo de esto es un audiolibro, digamos, que te enseña a aprender un lenguaje. Piensa en temas e información que fácilmente puedes encontrar en internet, pero solo se consume correctamente cuando se lee en voz alta y no se lee. Un ejemplo es un audiolibro que te enseña a pronunciar correctamente las palabras en inglés. Un audiolibro así es increíblemente útil como audiolibro, pero no tiene sentido leerlo porque se trata de la pronunciación. Ahora, estos tipos de escritura no funcionarán como libros digitales e impresos, pero eso está bien. Simplemente no publiques esas versiones. Estarás enfocado en audiolibros únicamente. Ahora, tal vez te preguntes qué otros temas puedes publicar de esta forma, pero no te voy a decir una lista de ideas de temas para escribir, porque si yo hago eso, todo el mundo va a autopublicar en esos temas. Entonces, yo quiero ayudar a las personas que pueden pensar y ejecutar en sus propias buenas ideas. Simplemente te he dado una guía de todo lo que necesitas para empezar, pero tú necesitas pensar por ti mismo. Intenta escribir manuscritos que puedas escribir en tres días o menos. Piensa en plantillas. Piensa en crear tantas variaciones como sea posible. Entonces, cualquier idea que tengas para escribir tu propio libro o audiolibro es una buena idea porque no tienes nada que perder. Solo tienes que invertir tu tiempo. Eso es todo. Ahora, si no tienes dinero, aún puedes autopublicar libros e audiolibros totalmente gratis. No hay otra opción en línea en la cual puedas empezar sin dinero y construir un negocio real que te genere ingresos pasivos para el resto de tu vida. Hay mucha gente que usa la excusa de no tener dinero, pero esa no es una excusa válida, especialmente para la autopublicación. de libros. Es probable que este sea el mejor negocio para aquellas personas que no tienen dinero para empezar. Tu falta de dinero no es una razón válida para no tomar acción. Esa es solo una excusa para volver a ser la misma persona que eras antes. Hacer todo tú mismo es una gran oportunidad para empezar a ganar dinero para aquellas personas que no tienen nada de dinero. Simplemente haz todas las partes del proceso tú mismo. No compres software. Escribe los libros tú mismo. Diseña las cubiertas tú mismo. Haz un reparto de regalías para tus audiolibros. Y no corras anuncios. Eso es todo. Si haces esas cosas, podrás autopublicar libros y audiolibros sin dinero. Ahora, hagamos una matemática. Digamos que autopublicas solo un libro a la semana. Eso serían cuatro libros al mes, más las dos compilaciones serían seis libros. Si haces eso por seis meses, tendrás 36 libros. Si cada uno te, digamos que te genera 25 dólares al mes en promedio, estarás ganando 900 dólares al mes sin haber invertido nada de dinero. Es muy posible que alcances esos números. Ten un poco de perspectiva. Si sigues haciendo esto consistentemente, pronto podrás dejar de trabajar. Autopublica libros y audiolibros en cantidad y deja que el efecto compuesto te ayude a alcanzar un increíble retorno en inversión de tiempo y dinero. Hemos llegado al final de esta lección. Nos vemos en la próxima.